...ante Berazategui, el equipo que por ahora, y a lo mejor en el futuro... ...mañana a tres y media, ¿no? ...dirige el Bocha Forgués. Jorge Nelson. Jorge Nelson Forgués. Bueno, ¿habría una posibilidad? ¿Usted ya va del equipo ahora o...? Ahí lo tenemos, si te parece, presentado. Del equipo, y después le cuento. Cómo no, Leguizamón, el arquero, línea de tres con Killer, Castro y Yoko. Lazo, Fabelo, Ceruti, Villagra, Lescano como enganche. Salinas y Tegueroa, la misma formación del último viernes ante el porvenir, Marcelo. Un colaborador, Charrua, ¿tendría intenciones de arrimar? Yo no sé cómo denominarlo, si es jugador o jugador actual. Que jugó en Europa y en la selección argentina de fútbol, un hombre del fútbol, Rosarino, que tiene ganas de empezar a dirigir, a arrimarlo al lado de Jorge Nelson Forgués. ¿Para que juegue? Para que lo acompañe y vuelque toda su...